La Academia Dominicana de la Historia puso en circulación el libro El oro en la historia dominicana de la autoría del historiador Frank Moyapons una obra que recopila más de 500 años de la historia de la minería en el país La obra se constituye en la primera que publica la institución bajo la presidencia de la historiadora y educadora Moukine Zambén Para la realización del libro el autor se fundamentó entre otros aspectos en una investigación de más de dos años El oro atrajo hacia América a miles de hombres y mujeres que soñaban hacerse ricos en un continente inexplorado que contenía imaginarias ciudades doradas gobernadas por reyes vestidos de oro que residían en grandes y lujosos palacios La realidad, sin embargo, se encargó de reducir esos sueños a experiencias más modestas pero las ciudades doradas nunca existieron Esta obra se inscribe en una nueva visión de la necesidad que tenemos en la historia dominicana de hacer investigaciones sobre temas nuevos y diferentes Desde hace algunos años la academia ha estado incentivando perspectivas distintas de conocer la realidad histórica A la puesta en circulación asistieron diversas personalidades entre ellos historiadores y empresarios dominicanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video